Dios ha muerto, pero queda el amor. La sentencia es del filósofo Nietzsche, pero nosotros podemos apropiarnos de ella porque ni siquiera sabemos cómo será nuestra vida sin Diego. Nunca se va a morir, nunca se va a morir, siempre va a ser eterna. Pero lo mejor que nos dio, después de Dios, lo mejor que hubo fue. Porque a pesar de su viaje eterno que ha emprendido, su presencia permanecerá viva a través de sus milagros. Porque si obviamos sus debilidades humanas, todo lo demás que hizo no cabe dentro de la lógica. Lo que le vimos hacer fue como abrir las aguas del Mar Rojo. Fue como escuchar a Cristo decir, mi reino no es de este mundo. Si los brasileños coronaron rey a Pelé, nosotros convertimos a Diego en un dios franciscano, nacido en fiorito, familiero, rueda de auxilio de sus hermanos, nacidos como él en el pesebre de la pobreza. A mí me gusta cuando mis hermanos me piden algo a mí, me encanta. Porque, o sea, yo tengo para dárselo y quiero que me piden constantemente todo lo que yo no pueda tener. Y mientras empezó a predicar su magia con los pies, y cada vez conquistaba más y más almas, más feligreses que lo seguían como lo que era, el fundador de una nueva religión, empezó a compartir su vida con su primera novia, con Claudia Villafañe y llegaron sus hijas, Dalma y Gianina. Todo era ternura antes de la tormenta. Sus hijas recogían margaritas para ponerle en las medias a papá en los entrenamientos. Entonces, llegaron la gloria, los títulos, las copas, el mundo a sus pies. Coppola, siempre a su lado, el amigo del alma. Hasta lo que tenemos muy grabado a fuego, el 86, el México, ¿quién no lo recuerda? Después, la vida hizo sus cosas con separaciones, litigios, adicciones, bueno, lo que sabemos. Un ángel con las piernas cansadas le dijo un día adiós al fútbol. Cierto caso, una paulatina decadencia física lo acompañaron hasta los 60 años, que parecían 80 a nuestro Dios. Hasta que, ya descarnado, medio oído de este mundo, dijo algo, hace algún tiempo, mientras era técnico de gimnasia de esgrima, que sonó premonitorio. Porque yo me crié con amor. Yo no me crié ni con bicicleta, ni con asfalto, ni con patio de la baldosa. Yo tenía un patio de tierra. Y daría todo lo que tengo hoy por que mi vieja se aparezca por esa puerta. Y casi, casi que pareció una señal. Ahora, Diego está en algún lugar con sus dos viejitos. Es bueno pensarlo así, de una manera simple, casi como un lugar común. Pero qué cosas extrañas y circulares rodean la vida de Diego. A su última morada, y se ve en la foto, fueron todos los que estuvieron en su cuna futbolística al principio. Esta cópola, Claudia, sus hijas. Dios ha muerto, pero queda el amor.